de lo que hicimos aquí. Los resultados son los que nos animan a seguir adelante y a seguir trabajando por esta linda tierra que realmente la queremos tanto. La última cosa que quiero decirles, esta instancia no es una instancia de guerra, de batalla, no es una instancia donde a ver quién gana, si ganamos nosotros los de la mesa o ganan ustedes. Esta instancia es para dar respuesta y resolver necesidades. Hay un medio de trabajo y educación a través de los acuerdos de paz que es vivir en democracia.